Ya llegó a Cuamos, Pau Pharmacy, tu nueva farmacia de comodidad. Ven y visítanos, Pau Pharmacy. Ofrecemos servicios tales como pago de agua, luz, teléfono, copias, fax, servicios de computadora. Contamos con un moderno y amplio recetario. Para su comodidad, estaremos brindando el servicio de delivery a su casa o lugar de trabajo. En el pueblo de Cuamo, libre de costo. Asistamos la mayoría de los planes médicos, Pau Pharmacy. Ven y visítanos en la calle Willy Rosario, Cuamo. Teléfono, 787-803-3777, 803-3777, Pau Pharmacy, tu nueva farmacia en Cuamo. Pau Pharmacy, la farmacia que cuida de ti.